Caballo Prieto Dilele a Dios que me muera No quiero caballo Prieto Ni quiero silla plateada Lo que quiero es a mi chana Que la deje abandonada La puerca no quiere el maíz Ni los puerquitos la leche Ni quieren mamar parados Solo que la puerca se eche ¿Qué dices Prieto? Nos vamos O nos quedamos un rato Ya están saliendo los trenes Del México a Guanajuato No hay nada No estamos ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¡Vamos! ¡Vamos, Paquito! Adentro Tengo a sacarlas del agua No se me vayan a ahogar ¿Ya estamos? ¡Vamos, Paola! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!